Ahí te di una rastromicina PUS, PLUS. ¿Qué te pasaba ayer? No podía venir, tuve que trabajar y no pude venir. ¿Y te estabas mal? Sí. Bueno, esto es de amplio espectro, vos porque sos rastrojerista, pero para un amigo le podés servir porque es PLUS, sirve para Forche, Chevrolet, Dodge, Gordini, Volkswagen, todos los fierros. Tomate una vez y te baja la ansiedad. Muchísimas gracias. ¿De dónde sos? De La Plata. ¿De La Plata se vinieron? Bueno, chicos, en octubre hacemos la Vuelta Histórica de Luján, hacemos otra como esta, más grande de localidades y bueno, cumplimos 101 años con el Museo de Luján. Perfecto, nos vemos en octubre entonces. Gracias, ¿tu nombre? Matías. ¿Y vos? Germán, de los hermanos. ¿Apellido? Gómez, los dos. Difícil el apellido para olvidarme. Nos vemos. Gracias, gracias, gracias. Marisa ya está curada de espanto de verme acá, cómo actuamos como organizadores, porque hay que atender a mucha gente, hay muchas cosas a resolver y Marisa es muy estructurada, muy organizada y me caga pedo. Y yo lo que hago es simplemente hacer las cosas como a mí me parecen. Al contrario, de lo que yo pienso. Y hacemos todo, ella por su lado, yo por el mío, pero yo con mi estilo y ella con él. Maru, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y qué es lo que viste vos desde afuera? Va, desde afuera, desde adentro, pero me refiero, ¿cómo viste el desarrollo de esto? La gente muy contenta, muy agradecida. ¡No nos va! La pasó bárbaro, dicen que podrían haber venido más si hacía más sol. Claro, es eso. Hay gente grande que se disculpó y dijo, no puedo ir por cuestiones de salud. Exacto. Uh, esperá. Y sin embargo venió muchísimo. La chica de Jauregui, mirá. Muchas gracias. ¿Te vas contenta? Esta hermosa invitación. ¿Te llevas regalos? Sí, de todo. Mirá que en octubre tenemos otra. Buenísimo. La Vuelta Histórica de Luján. Presente, de nuevo. ¿Se divirtieron? Sí, re bien. Está bien. Es espectacular. Un día hermoso aparte, a pesar de que es mucho frío, pero lo disfrutamos re lindo, hermoso todo. Besos al cielo, que lo tenía el abuelo ahí sentado ahí atrás. Besos al cielo, tal cual. Acá tenemos la foto de los abuelos, ahí está. Ah, ¿viste que estaba presente? ¿Cómo se llamaba? Cholo y Lidia, mis abuelos. Muy bien, maravilloso. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias por haber venido. Mi compañero acá está, que se embarca al barco. Ella me hizo de guía, me trajo acá. Yo lo venía siguiendo. Muy bien, viste. Estos chucas no se pierden enseguida. ¿Viste cómo son? Hay que hacerlo más seguido para que afronten el camino. Ahí está. Nos vemos. Gracias. Chau, chau. Bueno, gente de acá, de Jauregui. Gente que es local y que se puso en contacto con nosotros, encontró la historia de su Fortown. Bueno, Maru, ¿cuántas horas de sueño tengo en el último mes? ¿Por día? Creo que llegabas a cinco. Entre cuatro y cinco horas por día estabas durmiendo. ¿Y en los últimos meses, medio y medio? Sí, más o menos. ¿Y en los últimos días, peor? Y ayer menos, porque esta madrugada te llamaron para hacerte una nota en la radio a las dos y media de la mañana. En Radio 10 a las dos y media de la mañana y estuvimos hasta las tres de la mañana. Y después quedé tan manija que agarramos y me costaba dormirme. Pero salió todo muy bien. Bueno, gracias, Maru. Bueno, vamos a seguir dando la vuelta. Hermosos coches, hermosas máquinas. ¿Cómo la pasaste? 10 puntos, bárbaro. ¿Te gustó? Sí, sí. ¿La primera vez que venís vos? No, no, yo soy de acá, así que siempre. Allá a Luján he ido. Ah, está, está. ¿Qué viste acá? ¿Estuviste ayer o no? No, ayer no pude. ¿Y hoy te gustó lo que viste? Sí, lindo, bien organizado. ¿En qué viste vos? En la Ford 39, en la Coupé verde. ¡Uh, qué bonita que está esa! Con las chicas de Autos Clásicos Luján. ¿Y cuánto tiempo hace que la tenés a esa? Ocho años, más o menos. ¿Y la encontraste de casualidad o la buscaste? No, estuvimos buscando. Estuvimos buscando y después estuvimos 6 años laburando con la Coupé. O sea que hace mucho más que la tenés todavía. No, no, en total. Ah, en total. O sea que está recién salida a la calle. Sí, se fue usando. Siempre hay cosas que le vamos haciendo. Sí, como todo fierro. En realidad hace 4 años que más o menos ya la estamos disfrutando. ¿Y en esta vuelta qué sensación tenías que la gente te mirara en Luján en una caravana así como esta? No, bueno, a la gente siempre le llama la atención. Claro. En los caravanes, en los autos antiguos. Pero en general todo auto clásico antiguo la gente le llama la atención. Gusto, gusta, gusta. Bueno, te agradezco. ¿Nombre del apellido del colegio? David Fernando Giop. De acá de Jauregui. Giop. ¡Uh! Las familias Giop son conocidas acá en Jauregui. Doy fe, doy fe. No te conocía así con gustazo haberte visto. Bueno, igualmente. Muy amable. Nos estamos viendo. Gracias, bueno. Gracias a vos. La gente de acá, son los locales. Los locales de acá que participaron, así que las familias Giop muy conocidas acá. Incluso una Giop era secretaria de mi tío. Ahí no me puedo acordar del nombre. Bueno, secretaria de mi tío en Caroba, ahí en la Fray Manuel de Torres. ¿Viste? Tenemos historia los Cabrales acá en Luján.